Vaya de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, Manolo mío, estoy. Ararí, mi amor, te amo, eres todo para mí, amor de siempre, yo sin ti no sé vivir. Raúl Acanda, saludos maestro de NIU, NIU, ¿qué cosa es NIU? Nueva York, USA. Buenas noches, bendiciones, Chile, ¿y cómo anda? Este mensaje está sujeto a revisión. Jerry P, ¿cómo estás Jerry? Ahí te vi conectado, lo que pasa es que estaba cantándole una canción a mi amor del alma, estaba cantando contigo en la distancia, Manolo mío estoy, buenas tardes maestro, buenas tardes y signo Guevara, Randy Lázaro García, saludos desde Varadero, Cuba. Oye, la gente de la playa más linda del mundo. Por cierto, me han dicho que no hay turistas, ¿será verdad? Mayra Marín, saludos amigos, eso es amor, Pembroke Pines, eso es amor del bueno, Pembroke Pines, eso es amor de verdad, y en mi soledad siempre te amaré. César Portillo de la Luz, y bien iluminado que estaba Raimel de Armas, Pembroke Pines, ¿cómo estás maestro? Veo que contento, estoy feliz, estoy muy feliz. El Mambí desterrado, hoy es un aniversario de bodas, hoy cumplo 21 años de casado con la mujer, la mejor mujer del mundo. Monchi, la termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel reventó la planta número 6, estamos cagados de aura, para ese pueblo no hay nada bueno, eso es desgracia para el pueblo de Fidel y de Raúl. Más apagones, más mosquitos, más desgracia, más producto echado a perder en los frigoríficos, más privaciones, más resistencia creativa y más tragedia para nuestro pueblo. Es increíble, no se sale de uno allí para entrar en otro. La voz es a Dios. Es increíble, caballero. Para mí, ¿qué es que ellos las queman a dredes? Como no tienen petróleo, ellos dicen, no, se rompieron, y le meten unos cartuchos de dinamita ahí, si total, en 30 años no las van a poder echar a andar. A mí, ¿qué son ellos que las destruyen? Más desastres, Mayra Marín, out, felicidad. Gracias, Mayra. Mi respeto, gracias, maestro, no hay duda que usted goza con nosotros, pero más con la claria. Esas clarias, yo amo esas clarias. Hoy estaban el Barbarito Rodríguez a callado y el Brian a hacer el que volar pensante, lavándome y tendiéndome. Y nada más tenían 23 o 25 gente conectada, de los cuales un rollo eran seguidores míos defendiéndome. O sea que están solos, esos desgraciados. Lo que no da más es el comunismo, Mambi y Esterrado. Es el comunismo el que no da más. Las termoeléctricas tienen solución, el comunismo no tiene solución. Brian Fernández, desde La Habana. Un saludo para usted, señorito Brian. La gente de Cuba, la gente que merece una mejor vida. Maestro, oí la canción. Oscarito, oí y sola con una i latina, con un acento, con una tilde. H-O-I es de hoy, de día. O, i latina, con un apóstrofe o un acento. Oí. Buenas tardes, maestro. ¿Te gustó la canción, Oscarito? Está bonita, ¿verdad? Pues estamos, Michael Castaño. Acá estamos. Acá. Acá 47. Ah, está bien. Cuidado con las balas. Pembroke Pines. Felicidades para usted y para su esposa. Muchas gracias, señor Pembroke Pines. Estamos muy contentos hoy, ¿sabes? Y más que tú no sabes qué comimos en esta casa hoy. Comimos tomate guirito. Es parecido al perita, pero más largo. Es saladito, pero jugoso. Con cebolla blanca. Ensalada de col. Tilapia pescada en los ríos frescas que traje yo ayer. Plátano, burro, pilao y potaje de frijol colorado con domplines adentro. Un harta que nos damos, nos dimos terrible. Una comida riquísima. Comida cubana, que es la que le gusta a mi mujer y a mi chama, porque a ellos no les gusta la comida de Honduras. Nunca les gustó. Ella dice que nunca les gustaron las tortillas. Dice, a mí me gusta más la comida de ustedes. La música de ustedes es variada. Ella me dice, ay, ustedes son distintos a nosotros. Pero cállate, no lo diga, que no se puede decir por las redes, porque entonces nos acusan de racismo. El Pepe, bicho, si estoy ahí, te dejo sin comida. Pepe, cogí un racimo de plátano burro, porque yo los dejo al sol y al sereno. Les voy a enseñar cómo se trabaja con el burro para que se ponga suave. Tú los pones al sol y al sereno, y el sol los pone calenticos, los pone pintoncitos. Entonces tú le das un herborcito con leña, y le metes los dientes de ajo entero arriba, y coges una botella de malta. Vacía, y la llenas con agua para que no se partan. Y empiezas a darle a los plátanos con... Gracias, Mambí, por ese super chat, hermano. Se te quiere, muchas gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga, gracias. Lo mejor de ti, lo mejor de la vida para ti, gracias. Bendiciones mil para ti. Que nunca te falte, que siempre te solte. Aunque el objetivo no es estar aquí para eso, pero bueno, si te agradeces. Dios ama, el dador a negra y las manos bondadosas que dan, nunca están pidiendo, siempre están dando. Gracias por eso. Y cogí, y lo pilé con mucho ajo. Cogí una cebolla blanca. La piqué, la metí en agua fría para que bote el espíritu de la cebolla que te deja ciego. Y entonces, cogí manteca de pescado, manteca de pescado, le rocí manteca de pescado al plátano. Entonces después le eché un poquito de hielo, un poquito de mantequilla y un poquito de aceite español. Para que le vuelva a quitar el sabor, el tirre de la manteca de plátano. Porque como el pescado estaba acabado de freír, entonces le da un saborcito a pescado, pero no... Pero una manteca cheroza de varios días. Hice la tilapia así. Yo las cojo doraditas, tostaditas. Yo hago una salmuera, la meto ahí un rato. La rajo y le echo un poco de condimento. Entonces las dejo escurrir para que no tenga agua. Porque cuando el pescado se fría con agua, se pegan en la sartén y no hay quien la pare. Y las hice a fuego lento para que se cocine rico. Pues si no, se cocina afuera, para adentro crean agua cruda. Que ya estén hirviendo en manteca. Blu, 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 blu. Y después que es fría. Y ya, el tomatico, la ensalada. Y cogí un nylon de frijol así. El frijol de aquí es muy bueno. Muy bueno. El frijol de aquí. Lo que es duro, con carajo. Pero es bueno, es pastoso. Lo que es muy duro. Y cascarú, pero bueno. Se baraja. Lo pilé bien pilado. Y le metí don Plines adentro. Don Plines es unas bolitas de harina de castilla adentro. Con papa. Ta, 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 ta. Y chaya. Chaya es una cosa verde que venden. Que no sabe a nada. Es como un refuerzo. Y calabaza. Cha, cha, cha. Y tiré aquella olla de calabaza. De potaje con aquel pupú. Aquellos pescados. Aquellas ensaladas. Oiga. Y una limonada con azúcar blanco. Qué clase de hartaz se dio esta familia y esta tropa. Y buena comida. Comida sana. Es una comida sencilla. Cualquiera persona la puede hacer. Coronel Manolo. En estos días te vamos a visitar. En la 36 y la 30. Los espero. Me avisan con antelación para pararles el café. Ponerle el tabaquito. Ese día y no ir a trabajar. Y me dicen que quieren para hacerle el almuerzo. Yo por acá los espero con gusto. Maestro ruso que visitó Sansebrúco no llegó a Moscú. Se murió el chile. Guau. ¿Te acuerdas el chile del guau? Aquel que te hinchaba todo. Habían dos tipos guau. El guau de costa. Que era una vara larga. Que la sombra te quemaba. Y el guau criollo de sabana ese. ¿Cuál de los dos es más malo? Pembrokepines. Pero es una comida sencilla. Los comunistas son unos descarados. Los periódicos no valen nada. Y era de que hubiera vienda en todo el país. Pescado. El otro día dijeron que el jefe del complejo acuícola de Ayazaza. Había dejado perder 500 toneladas de Alevina y que se le murieron por falta de oxígeno. Algo así lo dijeron. Por la televisión yumurina. Algo así. Un descaro todo el comunismo. Una desgracia. No, la tilapia no. No, 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 no. La tilapia, amigo mío. La tilapia sabe a pango. Porque no está criada con comida. La tilapia come en solapa. Cuando la tilapia tú la crías y le echas comida. No sabe a pango. La tilapia, lo que está todo el tiempo en el pango comiendo microorganismos. Por eso sabe a pango. Porque no le echan jamas. Pero aquí en los ríos. Le echan a los peces comida. Toda la caca de la gallina. Se la tiran aquí por miles de todas las gallineras. A todos los ríos. A todas las represas. Es la ley aquí. A pesar de que es un país pobre y de indios. Toda esa comida se le echa a los peces. Aquí los peces no saben a pango. Y en Cuba yo recuerdo que los peces. Que estaban en los ríos. Que corrían con piedra. No sabían a pango. Son las de las presas estancadas. Porque mira. No hay jamas. Pero los animales cuando se les echa pienso. Ellos se acostumbran a comer ahí. Los peces comen una vez por semana. Y en 45 días las tilapias pesan 3 libras. Pero si le echas comida. La de presa sí, Michelle. ¿Por qué no le echan jamas? Tú le echas comida de la gallinaza esa a la presa. El pescado sabe. Ya sabe que ahí echan comida. Y él espera que le llegue a la jamas. ¿Y las clarias ya aparecieron o todavía? ¿Ya aparecieron las clarias? Brian y Barbarito Bagallao. Ustedes que estaban diciendo hoy que a mí me seguía la gente. Y que tenía mis seguidores por mentirosos. No, porque la gente sabe que mi directa es amena. Y que yo creo el contenido. Yo soy el creador del contenido. Y yo no improviso ni uso nada. Todo es a cabeza. Y se estaban quejando hoy de que yo había dicho que el conocimiento no me servía para nadie. Que gracias a ese conocimiento yo podía hacer 3 y 4 directas al día. Bueno, pónganse a leer para que ustedes puedan hacer aunque sea dos. Mira, mira, la gente sigue conectándose. Ya voy para Setén. Y ustedes tuvieron hora y media y nada más tuvieron 23. De los cuales habían 8 o 10 que eran de la gente que me seguía a mí. No sean envidiosos. Que por envidiosos se van a quedar sin personas. La gente sabe que yo soy un patriota. La gente sabe que yo no soy un embustero. La gente sabe que yo no estoy aquí pidiendo reales. La gente me ha visto a mí manejando los camiones. La gente me ve a mí cocinando. Yo no digo mentiras. La gente me ve a mí. La gente que es de campo. Sabe que lo que yo digo es verdad. Ahí hay gente de campo. Hay gente muy preparada. No sigan diciendo que yo digo mentiras. Bueno, se van a quedar sin gente. Después no digan que fue la obra del encapuchado. Yo nunca en la vida les voy a desear mal. No traten de perseguirme a mí. Persigan a los revolucionarios, los comunistas. Que gracias a ellos es que todos estamos desterrados de Cuba. Aconsejense. Porque después, allá ustedes, bueno... Almirante Manolo, la directa de ayer de lujo. ¿Cuál fue, Manolo? Hubo dos directas. ¿Cuál es de ellas? ¿La de la noche o la de la tarde? ¿Cuál es la que hablaba de teología, Michelito? Gracias por tu contribución. Gracias por tu super chap. Mucho amor y mucho cariño para ti al lado de Sandy. Cocina, Michelito. Michelito, deja un esfuerzo. Así como hacemos un esfuerzo para cooperar con el super chap. Haz un esfuerzo para que coopere con Sandy. Cocina, Michelito. Lava, plancha, almidona. Acuérdate de aquel muñequito que decía. Mi casa limpia y bonita. ¿Qué maravilla es este Michelito? Sabe lavar, sabe planchar, sabe cocinar. ¿Qué maravilla es este Michelito? Dice Sandy. Ahora podemos ir a pasear. Aprende los muñequitos de matojo. Porque la mujer, cuando tú la pones a pasar trabajo, te da con la sartén en la cabeza. El hombre no puede llegar y coger el periódico y ponerse a ver pelota. Mientras la mujer viene cansada a ponerse a la barra y a cocinar. Es una lucha compartida. Aprende. El chili. Gracias, chili. Gracias, profe. Buenas noches, maestro. Tarde, pero seguro. Bendiciones. Gamusi Pototo. Gamusi Poreiro. El hombre que vende las papas. Tú sabes que Indiana, allá en Estados Unidos, es el primer lugar productor de papas del mundo. Y que el Perú, la papa es oriunda del Bajo Perú. Lo que sería hoy Bolivia. Por la zona de Pando y Cobija. Allá cerca del río Santa Cruz. De ahí es oriunda la papa. Hay más de 3.000 variedades de papas, ¿sabes? Los antiguos incas cogían la cosecha en el verano y en llamas, alpacas, vicuña y con unos cerones al hombro la subían hasta los volcanes y la tapaban con nieve. Y allá iban y sacaban las raciones que necesitaban para comer un imperio de 100 millones de almas. Fíjate, si producían comida esa gente que alimentaba un imperio de 100 millones de gente. Solamente con la papa y el quinoa. El quinoa es como un sorgo más nutritivo que el trigo. ¿Qué clase de civilizaciones había en América cuando llegaron los conquistadores? La papa es riquísima. Roberto Garriga. Parece mentira como personas tan inteligentes se deslumbran con este mentiroso. Es que Robertico no es mentira lo de la papa, es verdad. 3.000 variedades oriunda del Bajo Perú, Bolivia, de la zona de Pando y Cobija. Eso no es mentira, Robertico. Es verdad, no estoy diciendo mentira. Es verdad que la tilapia es rica frita. Y que el pupú de plátano pilado con ajo es una maravilla. Yo no estoy diciendo mentira, Robertico. Son verdades. No sufra, Robertico. Montecristo, Montecristo apareciste. Gracias por estar ahí. Almirante Manolo, un saludo para Yuli. Oye, ya yo te dije que la canción, hagan con ella lo que quieran. El dueño de la canción es Orlandito. Y Silvio Zapico, yo no tengo nada que ver con eso. Una solanacia. Es una solanacia. La papa es una solanacia. La papa es una solanacia. Sí, porque la naranja es una robotacia. Y la quinoa es una gramínea. Están las gramíneas lináceas y las gramíneas poáceas. Y el frijol, ¿qué cosa es, Sandy? Digo, Michelito, ¿a qué familia pertenece el frijol? Sandy Soler, cuando guste, tenemos un llame prometido. Montecristo, legumbres. Montecristo. Sí, son legumbres. Pero, ¿a qué familia pertenecen los frijoles? Ese es el pilum. ¿A qué familia? Almirante, leguminosa. Sí, leguminosa viene de legumbres. La familia, ese es el pilum. ¿Qué clase pertenecen los frijoles? Son dicotiledonias porque tienen dos dicotiledones. Están las monocotiledonias también. Sí, el maíz es monocotiledón y los frijoles dicotiledonios. Sí, pero no estoy diciendo eso. ¿A qué familia pertenecen los frijoles? Román, adivinaste, las babacias. Exacto. Esa es la familia, las babacias. Mira, Román se lo sabía. Estoy bien, desde que empecé a comer ajo. Oye, no me duele nada. Nuevo de paquete. Son las babacias. Exacto, Sandy Soler. Bueno, ¿cuál es el orden floral de la naranja? ¿Cuál es el orden floral? ¿Cuál es la fórmula floral de la naranja? ¿Cuántos pistilos? ¿Cuántos pétalos? ¿Cuántos estambres? ¿Cuántos estallos? ¿Y cuántas yemas? El que me lo diga, vaya. ¿Cuál? ¿La fórmula floral? ¿Estambre, pistilo? ¿Cuántos estallos? ¿Cuántos estallos? ¿Quién ya? Raúl, acá me está estirando duro. ¿La naranja? ¿Cinco pétalos? ¿Cuántos estambres? ¿Cuántos estambres? un tallo, dos yemas esa era la fórmula floral de la naranja que es de la familia de la robotasia en la naranja también está la ruda que es de la misma familia y una mata que le decían aralia, ¿se acuerdan de la aralia? es de la familia de la naranja era robotasia, sí, la naranja robotasia la papa, la salvia el tabaco y el tomate son de la misma familia es por el orden floral solanacia ya lo dije, Sandy Soler cinco pétalos, cuatro estambres dos pistilos dos yemas oye, en la naranja oriunda de la zona de Persia del oriente medio la descubrieron la descubrió Herodoto que era un historiador y era un médico griego que hizo un viaje porque déjenme decirles algo en el mundo antiguo había rutas de comercio y habrían tribunales internacionales y había se hacía turismo y había arqueología igual que hoy lo que con la técnica de la época Herodoto era un historiador era un arqueólogo era un filósofo y era un médico griego entre otras cosas era un botánico y él es el que descubre en la tierra de Persia en lo que sería hoy en la zona del de la desembocadura de Leos protegía el tigre y allá él descubre la naranja y también el plátano y la llevan los árabes son los que llevan la naranja a la península ibérica cuando la conquista y los griegos la llevaron cuando la conquista de Alejandro Magno a Egipto a Siria a Palestina Michel Castaño ¿cuál fruta? y Signo Guevara no, en Cuba no tiene familia nadie la única familia en Cuba que pervivirá es la Castro Rú más nadie Aguaje no creo que la conozca en Cubita no hay ni nada Ramón Cabrera tú sabes que que para la zona de Manzanillo si quedan muchas naranjas en la sierra si hay todavía la naranja la chinita aquella que le decíamos había una naranja les voy a enseñar algo que ustedes no saben en la sierra en las sierras cubanas en los macizos montañosos todavía hay limón criollo hay bergamota hay toronja hay la naranja cubana alta que es una naranjota en una mata alta robusta grande grande con unas naranjotas así que salen se ponen verde y verde se maduran verde limón y también hay naranjita chiquitica así con unas hojas carmelitas que es una naranjita china quedan muchas y también está la mandarinita criolla que es muy dulce y muy ácida ahora aquellas plantaciones de nebu de tanjarina mandarina la toronja aquella grande y la naranja de valencia eso se extinguió en Cuba lo mató el dragón rojo chino verdad los rusos van a traer la pasta laica los rusos los que van a ir a Cuba y se van a arruinar los rusos creen que la Cuba que van a coger es aquella Cuba honrada de los 90 no no hay una mano al ratero hay todo lo que llegue se lo van a robar la gente ahí ya nada funciona ya el hombre en Cuba se destruyó lo que no sirve en Cuba es la sociedad puedes llevar lo que lleves que allí no va a funcionar nada si pones una fábrica de perro caliente en la mitad de los perros calientes se lo van a robar la gente ahí nunca va a haber ganancia de nada nada de nada de nada 社 no la pessoas iteit y se ira de nada lo que acida te laigo la gente se apoj la gente Ste y e ¿ a no, 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 no no vas a poner ninguna base militar allí no vas a poner ninguna base militares mira, mira, mira a ver, a ver, a ver mira, les voy a explicar una cosa la guerra en Ucrania demostró una gran verdad esa superioridad numérica que los rusos cacareaban esa cantidad de misiles Iskander y Poseidón y esos misiles Satán 1 y Satán 2 y aquellos PASPA 50 y los T90 con Infrarrojo y Razer y sistemas autopropulsados y guiados de misiles subsónicos y impersones tifones y tritones y macones eso, la guerra de Ucrania demostró que todo era mentira los rusos son un tigre de papel no tienen tantos tanques ni tanto toda esa mierda lo más probable es que el 90% de ese armamento superior eran maquetas y mentiras y cuentas donde están que los ucranianos le han dado una leña enorme donde está la superpotencia que el ejército de Ucrania con el armamento ruso al principio prácticamente los paró y hoy los tiene batiéndose en retirada que bases militares van a poner en Cuba que van a llevar allí que los americanos no sean superiores tecnológicamente y económicamente los rusos están liquidados eso es todo es mentira no tienen dinero lo que pasa es que que van a decir la magnitud del desastre en Cuba es mayor de lo que está pasando pero olvídate de eso que allí no hay nada que hacer eso no lo levanta ni lo saca de la crisis nadie 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 puede salvar lo que ya no tiene salvación no se engañen mira hoy en el 2023 si no es tan peor que en el 2022 y en el 2022 fue peor que el 2021 eso no lo salva nadie eso llegó a su fin moralmente económicamente políticamente socialmente espiritualmente ahí ya no hay nada que hacer ahí no hay nada que rescatar ahí no hay nada por qué vivir ni por qué luchar ya el discurso gastado la gente no lo cree ya se perdió la credibilidad ya se perdió la empatía ya se perdió la aceptación ya se perdió la confianza ya el pueblo no confía en el gobierno el gobierno no confía en el pueblo ya todo el mundo sabe que es una mentira ya todo el mundo sabe que es un sistema asesino represor mentiroso en bancarrota abusador explotador ya nadie cree en él ya la juventud quiere irse la gente quiere morirse la gente quiere beber para olvidar las penas la mujer lo mismo se acuesta con un hombre que con una mujer lo de ella es resolver es un sálvese quien pueda es un morir viviendo es el punto final es la inexistencia total es el fin de la sociedad cubana en el modelo comunista lo único lo único que quedan son la ruina de un pueblo que para reconstruirlo hay que hacer cosas nuevas con diferentes métodos con lo mismo no se podrá lograr absolutamente nada para que no se engañen para que no se engañen que tú crees que el problema es construir el ingenio azucarero nuevo cuánto puede costar un ingenio azucarero hoy no se baja de mil millones de dólares el ingenio y las locomotoras de donde las vas a sacar y las líneas si las arrancaron todas para venderlas como chatarra porque Fidel en su demencia senil y loca dijo que nadie iba a vivir de esa locura y puso el plan Álvaro Reynoso cogió a dos millones de trabajadores del sector los metió a estudiar les pagó los estudios les dio un subsidio las tierras se las dio a la gente en un subbruto la gente hizo barricada hizo barrios de lata se llenaron de marrabú de algarrobillo se llenaron de cardón hicieron trillo se llenaron de tuatúa de guanina de platanillo de zarza cada cual cogió por su rumbo vendieron los centrales como chatarra las locomotoras las picaron para sacarle el cobre acabaron con las líneas los maestros purgadores de miel se fueron el que no se fue se murió y el que no no quiere saber de eso ¿de dónde vas a sacar maestros purgadores de miel? ¿no tú crees que hacer azúcar es darle candela al guarapo? ¿y tú sabes lo que es un purgador de miel? ¿tú sabes dónde van a sacar maestros purgadores de miel de nuevo? ¿sabes lo que es un maestro purgador de miel? ¿alguien sabe ahí? ¿sabes ahí? Nico no sabe ¿quién más saben lo que es un maestro purgador de miel? ¿chili no sabe? ¿quién sabe? ¿nadie sabe? pregúnteme amigo yo sí sé el maestro purgador de miel es el hombre que más sabe en el ingenio él está en la caldera en la caldera donde se está hirviendo el guarapo él sabe si la miel está para melaza para raspadura para cristales para azúcar entonces él coge una barra de acero y le mete un cristal que está hecho para eso y lo mete dentro de la caldera y saca una muestra de la miel entonces lo meten en agua y él lo toca con los dedos y mira el cristal él sabe tanto que cuando él ve el cristal en la miel él sabe si ya la miel cuajó los cristales para mandar la melaza para la centrifugadora allá donde le echan cal y salen los granos los cristales de azul esos hombres para hacerse maestro purgador de miel hace falta estar 20 años zafra tras zafra ¿dónde están esos hombres? si te equivoca se echa a perder la molienda completa si se equivoca se jodió la azúcar si no sabes darle el punto la azúcar no cuaja o se quema y se hace como cristal hay que saber dónde es hay que meter la vara de acero con el cristal el tipo tiene que ser especialista en eso en el tacto y en la visión y el color que coge la raspadura con el agua él sabe si ya están los cristales para mandar la miel para la centrifugadora o tú crees que hacer azúcar es abracadabra pata de cabla de dónde van a sacar maestros purgadores de azúcar de dónde van a sacar tacheros de dónde van a sacar centrifugadores tú crees que la gente cree que el central empezó a echar humo y hay azúcar no es así la zafra empieza hoy 48 horas después de haber arrancado la molienda es que empieza a salir azúcar eso no es así ratón de proceso muchachos si el azúcar la industria azucarera después del petróleo es la que más derivado tiene tiene como 200 derivados la industria azucarera sabe la cantidad de cosas que da la industria azucarera mira da cachazo torula miel alcohol da eh ron da alcohol de 90 da ron da raspadura da melaza da eh bagazo para hacer madera contrachapada madera artificial polímeros da una cantidad de polímeros que se utilizan en la alimentación animal en la industria electrónica una cantidad de cosas que da la industria azucarera que no tiene nombre ¿qué tú crees que que es la industria azucarera a los únicos que no la da negocio la industria azucarera es a los comunistas donde único no es negocio tener una cadena de ómnibus tirando pasajes en Cuba comunismo hace ayer 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 yo vi un video de un muchacho en Guantánamo Guantánamo que llegó a una parada él arrendó una guagua y todos los muchachos viajan de gratis todas las mujeres embarazadas viajan de gratis todos los viejitos de gratis ese es el principio de la quiebra y de la ruina ese es el comunismo ya ese se va a pique sí porque la gente viaja de gratis pero él tiene que pagar el arriendo de la guagua y él tiene que pagarle al chofer y él tiene que pagarle al mecánico él tiene que pagar el combustible caro él tiene que pagar las piezas de repuesto él tiene que pagar las multas él tiene que pagar la licencia de operación él tiene que pagar la jubilación de él y de los empleados entonces dando viaja de gratis para hacerte el redentor de la sociedad entonces por eso es que todo va a quiebre en el comunismo por eso es que todo va a quiebre en el comunismo ¿con qué va a pagar el motor de arranque que vale 10 mil pesos? ¿dando viaja de gratis? bueno centrales bueno en Cuba bueno, 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 bueno Joronun que está en Camagüey si mal no recuerdo el Jatiboní el central el Jatiboní el Uruguay creo que es Jatiboní 3 stand muy buen central el Martínez Prieto que estaba ahí en la Cuba en La Habana tremendo central ese era para refinar azúcar blanca muy buen central ese era el central joya de los norteamericanos en Cuba el Martínez Prieto ese para hacer azúcar blanca era chiquito de una sola timenea pero era para refinar azúcar pero para refinar azúcar hay que volverla a calentar y lleva un proceso la azúcar crida el Joronú el antiguo central pilón allá en la zona de el Niquero no porque llovía mucho y la caña donde llueve mucho no da buena sacarosa la caña se da buena cuando ya es seca cuando llegan los fríos que se concentra la sacarosa muy buen central los de la zona norte de Holguín no eran buenos llovía mucho ahí los de Guantánamo sí llovía bastante muy bueno central muy bueno central pero los mejores eran el Joronú y el central Jatiboní de los mejores del país la Cujay muy buen muy buen central excelente muy buen azúcar que daban sí pero Manolo azúcar cruda daban mucho pero los centrales punteras de Cuba eran el Joronú el de Jatiboní Pico esa fábrica que era la fábrica nacional de azúcar refino el Martínez Prieto de la Cujay ese que estaba ahí el antiguo central Pilon allá y los centrales de Guantánamo ¿por qué? porque era una zona muy seca muy seca San Germán San Germán no era buen central San Germán no era buen central era más grande el país eso pero no les voy a explicar algo del azúcar un azúcar seca no es un azúcar bueno el azúcar bueno es el azúcar melcochosa es azúcar bien prieta bien prieta bien prieta que es un azúcar que se reviene como lo dicen esa es la buena azúcar porque tiene mucha concentración de sacarosa pero el azúcar de cristal es blanquito y pardita bonita esa no es no es azúcar que es dulce no es como el azúcar que yo tengo aquí el azúcar de Guatemala no es buena azúcar no es dulce mucho adalberto garcía saludos caballo 140 llegó el comandante y mandó a parar sí pero no el hecho de que produjeran azúcar el central mercedita era muy buen central pero no los centrales punteras en Cuba eran Joronú el de Jatibonico eran tres tandes creo que el Uruguay como se le pusieron después el de Jatibonico el central pilón el antiguo central pilón por la zona desértica los nueve centrales que había en Guantánamo ¿por qué? porque llovía pero dejaba de llover en el tiempo de la zafra y el Martínez Prieto se de lavar el Boston el Preston el Guatemala producían azúcar marcané producían azúcar pero un azúcar muy 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 llena muy llena de agua el central delicia el central delicia el central delicia el Antonio Guitera el delicia de ahí de la zona de el central Manatí el central delicia el central Santa Lucía hasta ahí esos tres centrales de esa parte seca de Holguín la Tuna buenísimo pero ya el Nuevitas no porque llovía mucho ni el Mabay tampoco para allá para la zona de la Tuna porque llueve mucho ni el central Palmira en Cienfuegos ni el de Cruces ni el Roda esos centrales ni el Palma en Pinar del Río ni el San Cristóbal zona de mucha lluvia ni los centrales de La Habana ni de Matanza ni de Las Villas pues llovía mucho ahí la Zafra se hacía en tiempos de seca ese sí era un super central delicia ese y tres tándem uno de los más grandes del país los centrales más grandes de Cuba eran Urbano Nori el San Germán el Joronú el Jatibonico tres tándem San Germán tenía cuatro los más grandes el Delicia tres tándem ya los demás eran de un tándem dos tándem pero esos eran los papás el central Manatí los papás de los centrales eran esos centrales que producían casi un millón de toneladas de azúcar Cuba llegó a producir en el año 53 8.2 millones de toneladas de azúcar y la Zafra del 70 dio 8.3 millones esa historia que dicen que la Zafra del 70 fue un desastre que dio dinero sin miseria lo que no se cumplió el plan de los 10 millones pero si dio plata sin miseria si era una Zafra más grande de la historia del país 8.3 millones y no se bajaban nunca de 6 millones 6 millones y medio 7 millones 7 millones 7 millones 800 mil toneladas ellos tuvieron 20 años por encima de los 6 millones de toneladas de azúcar que usted cree que es eso de dinero por eso que el país tenía que el crédito tan grande pues los rusos le daban y el Kame le daba el Kame le daba 8 8 le daban 8 toneladas de petróleo crudo por una tonelada de azúcar era una barbaridad de dinero allá en el Caspio en Azerbaiyán por allá y Uzbekistán en la zona petrolera donde está la famosa garganta del infierno aquel pozo que está ardiendo desde los días de los soviéticos de aquel famoso error que se cometió estaban perforando los geólogos soviéticos en una caverna llena de gas y explotó y aparte de matar a los 176 geólogos creó un cráter de fuego de gas natural que está ardiendo hace 50 años allá en Azerbaiyán Uzbekistán por allá año del esfuerzo decisivo el año 69 por 70 Sanseboruco de la piedra duque de la mentira pues vamos a poner el título de Sanseboruco Sanseboruco de la piedra marqués de la mentira duque de todos los males príncipe de la maldad y padre de todos los embusteros ese era Sanseboruco el tesoro de Cuba eran el tesoro de Cuba eran cinco cosas su industria azucarera la mejor del mundo Cuba producía el 10% del petróleo del azúcar mundial Cuba producía cuando Cuba producía 8 millones de toneladas de azúcar la India que era el segundo productor apenas llegaba a los 2 millones fue a la caída a la llegada del comunismo que Dwyer Sinhauer en el año 60 cuando hizo oficial el bloqueo el embargo famoso repartió la cuota azucarera cubana que eran 6 millones de toneladas pagadas con el diferencial Cuba tenía en el año 59 la mayor la segunda reserva mayor internacional de divisas y la mayor reserva internacional de divisas del mundo teníamos teníamos la segunda reserva de divisas más grande del mundo primero con los americanos Cuba producía el 86% del consumo nacional de todo producíamos el 86% de todo solamente había un 14% que se importaba productos que no teníamos por ejemplo industria química textiles productos para la industria textil no textilería teníamos importábamos productos de la industria petroquímica armas alguna que otra cosa que venía de España que Cuba no producía que España cada país del mundo se conoce por sus productos que son propios España es famosa por la charcutería y por sus turrones y por sus vinos eso es el sello de los españoles su cocina su buena charcutería la industria de las butifarras los embutidos que como España nadie su aceite de oliva y sus vidas por eso se conoce España Francia por sus perfumes Italia por su ropa la China por su medicina tradicional su cocina su porcelana la seda la China tiene con esa cantidad y el mentolito chino y el arroz la china Cuba se conocía por el tabaco el mejor del mundo el ron el mejor del mundo porque el ron se hace de caña whisky no es ron el whisky se hace de maíz y el boca se hace de papa o de cebada el ron es de caña Cuba es el primer productor y el mejor productor mundial de ron no solamente era el bacardí el bacardí era el más famoso pero también estaba el ronda el barriay el catey el santiago el arrechabala la guayabita el ron palma el ron cajillo el ron matusalén el ron el ron pinilla el puerto príncipe el ron santiago Cuba tenía 67 marcas de ron de fama mundial con una patente internacional ron es cubano de los mejores del mundo el tabaco el ron el níquel cubano y su cultura y la industria azucarera y ganadería el ganado no tanto era bueno pero no se conocía tanto en el mundo pero si el café el tabaco el tabaco el ron y el azúcar y la cultura sobre todo la música y esas cosas no se conocía mucho el café aunque era de muy buena calidad ni tampoco se conocía mucho el chocolate que era de muy buena calidad también y Zora ahora llegué del trabajo hola mi hermanito precioso hola y Zora la cerveza la cerveza cubana no era buena para Cuba pero no era la toalla era la mejor de todas las cervezas que había en Cuba pero las cervezas son alemanas son holandesas la cerveza es europea aunque se inventó hace 5000 años en Egipto a los alemanes hay que conocernos por su industria y por la cerveza no el ron las mulatas son un invento las mulatas es un invento ya del comunismo eso no existía ese ron no existía ante los demás las esponjas sí las esponjas el camarón los cítricos no tanto el café era bueno pero no se conocía la langostia el camarón sí las esponjas sobre todo en la zona de Batabanó que era que se cogían las esponjas muy buena el café era bueno pero no no tenía relevancia mundial ni el chocolate ni los cítricos tampoco cítrico España California las floridas de tiempos después ya no 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 el ron era de forma mundial el bacardía era el mejor ron del mundo eso no tiene discusión y el patricurzado se tomaba en todos los lugares yo vi una película francesa del 50 estaban tomando patricurzado no 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 el ron de Cuba era el mejor del mundo nadie puede competir nadie podía competir con el ron cubano eso es varadero otro invento más de los comunistas ahora no creo que las mujeres más bellas del mundo la mujer cubana es bonita pero no la más bella del mundo la mejor la mejor las mujeres más lindas del mundo son de Honduras las hondureñas el tabaco sí no 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 las mujeres más bellas del mundo son de Honduras eso no tiene discusión pues acá atrás ya son una belleza dime un ron Giovanni ron dime ron no whisky el whisky no es ron la tequila no es ron el coñac no es ron la ginebra no es ron el ron el ron se hace de caña de alcohol que viene de la caña dime que ron era mejor que el ron cubano porque el ron lo inventaron los piratas en Cuba el ron se inventó en Cuba el ron el whisky no es ron Jack Daniel inventó el whisky en 1800 en Inglaterra en Islandia eso es maíz fermentado el vodka no es ruso lo inventaron los polacas y le decían los polacos le decían al vodka que era destilado así como la gualfarina el vodka es polaco y los rusos se lo robaron y se hace de papa y de cebada el ron se hace de caña ni el ron burugal ni el palo viejo ni el abuelo ni el corsario venezolano el corsario ron corsario y bucanero venezolano palo viejo dominicano brugal dominicano y abuelo de Puerto Rico nada que ver ni con el pati cruzado ni con el ron Santiago ni con el ron puerto príncipe ni con el ron arrechabala ni tampoco con el icónico ron cubano bacardín que era el mejor de todos eso no tiene discusión en el mundo en Honduras hacen un ron muy malo pero aquí lo que más se toma mami desterrado es agua ardiente flor de caña que es muy bueno que viene de Nicaragua pero hacen un ron que le dicen coyol le dicen coyol al ron es un roncito que lo hacen cortan la palma cortan una palma y le sacan un alcohol que bota la palma y lo destilan y hacen como un licorcito pero no es es generalmente aguardiente tieroso de eso además aquí no se bebe mucho ron aquí se bebe más cerveza aquí lo que más se bebe es cerveza mexicana corona esta gente son bolo ellos le dicen bolo al hacer borracho aquí vienen muchas cervezas ¿cuántos likes tiene el capuchis? el tequila el tequila hay mucho tequila tequila azul tequila blanco tequila José Cuervo mucho tequila pero el tequila el tequila se hace del agave es como un maguey y sacan una piña estos se llaman los espabiladores cortan el maguey lo hacen como una piña entonces lo pican en pedazos lo meten en la tierra y le echan paja hierba y piedra y le dan candela y lo ahuman lo cocinan ahí ahumando lo que coja lora leña después lo cogen lo llevan al pulque y lo meten en una masa gigante y unos bueyes lo trituran y le sacan el agua esa el pulque que es el líquido de la tequila aquí en Honduras se hace tequila así también pero no como la mexicana la mejor tequila de Monterrey y Chiapas zona muy seca y después se meten en unos tanques a fermentar y después lo destilan así como se hace así como se hace la tequila exacto agave azul ese es el mejor de todo Raúl Acanda oiga respétese compadre esto es una conversación de gente seria no vea con bobería como que el vampisol no vea con bobería Raulito aquí el ron de caña flor de caña en Nicaragua es bueno claro porque no lo bautizan el ron mulata es un invento de los comunistas eso no existía en Cuba es un cuento las mujeres de Honduras si son muy lindas y tienen tremendos cuerpos mira están buenas las hondureñas si si las mujeres de Honduras son muy buenas muy trabajadoras me voy señores los quiero los dejo una hora conectado hoy es día de fiesta en esta familia me conecté para que supieran que estaba por aquí sí pero las mujeres de Honduras son muy trabajadoras muy nobles tienen un cuerpo muy lindo por regla general la mujer de Honduras tiene un cuerpo bien hecho 90% de las mujeres hondureñas son piernudas nalgonas tienen buenos senos y tienen cadera no son muy altas no son tan bajitas tampoco como las mexicanas pero la mujer de Honduras es una mezcla de turca con árabe con indio con españoles y con negro garífona la mujer de Honduras tiene un muy buen cuerpo de todas las mujeres de Centroamérica la que mejor cuerpo tiene es la hondureña las nicaragüenses de la zona de Nueva Segovia de la zona de León allá donde estaba Rubén Darío en Granada son muy blancas muy altas pero tienen las piernas gordas pero no son ni caderonas ni del gol son sobre un metro 64 65 la hondureña no la hondureña está entre 1.61 y 1.59 por ahí 62 no es chiquita no es alta pero tienen muy buen cuerpo las hondureñas muy buen cuerpo te digo que las veo a diario en toda la república muy buena el problema de la higiene es un problema de la educación tú vas a casa de de una india de Honduras que vive en el campo y no son muy limpios los indígenas los indígenas no son limpios pero tú vas a casa de gente ya mixta mezclada que tienen casas en el campo son hacendados campesinos y son limpias como aquella guajira cubana que con con la tierra y el pango con la mano barrían el piso porque son están ligados con español los indios 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 en las comunidades indígenas si son muy muy desastrados muy personas sin higiene pero la gente de campo de Honduras gente de campo ligada con españoles así como los cubanos esa gente si son limpios limpios no mi mujer no es celosa no creo que esté en la directa de Orlandito hoy tengo cosas que hacer hoy que Orlandito use una directa mía diferida no voy no va a poder estar tengo cosas que hacer dale los quiero los dejo cuídense un abrazo grande para todos hasta mañana y